En este vídeo te enseñaré a utilizar los arreglos del tipo carácter, o sea, matrices de caracteres usando el software de MATLAB. Hola, ¿qué tal? Controleros y controleras, les doy la bienvenida nuevamente a nuestro curso gratuito de MATLAB, que si no lo has visto desde el primer episodio es porque no le has dado clic a esta tarjeta que está saliendo aquí encima en este momento. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo de la página de Control Automático Educación, y hoy veremos cómo crear arreglos o matrices del tipo carácter. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. MATLAB también entonces nos ofrece la posibilidad de, además de crear arreglos multidimensionales, crear arreglos del tipo carácter. Podemos crear arreglos carácter bidimensionales, o sea, que son solamente dos dimensiones, que contengan bien sea letras, que sabemos que una letra es simplemente un carácter, o que contengan strings. Un string es simplemente un arreglo de palabras, ¿cierto? O un arreglo de caracteres que forman una palabra. Sin embargo, esto será posible si el número de elementos de cada fila es el mismo. Por lo tanto, una lista de nombres como la siguiente no va a funcionar, porque cada nombre tiene un número diferente de caracteres. Si yo dígito, por ejemplo, este arreglo, vemos que es una matriz de caracteres que tienen nombres. Entonces, tienen el nombre de Sergio, Jessica, Carol, Rafael, Nevardo y Leonardo. Son nombres. Cada nombre posee un número diferente de caracteres. Y si hacemos esto, pues MATLAB no me lo va a permitir, porque cada nombre tiene un número diferente de caracteres. En un video anterior ya habíamos introducido los tipos de datos carácter y vimos cuánto ocupan en la memoria de nuestro computador. Si no viste ese video, simplemente le das clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima para que veas y entiendas cómo funcionan los caracteres. Tenemos aquí entonces la matriz de caracteres con estos seis nombres. Cada nombre entonces lo estamos separando con un punto y coma, porque estamos creando obviamente una matriz o un arreglo en carácter. Y miremos que como claro, estos nombres no poseen el mismo tamaño. Por ejemplo, Sergio posee seis caracteres, pero Jessica posee siete caracteres. Es diferente. Si le damos Enter, nos va a salir aquí el error. Que las dimensiones no son consistentes dentro de este arreglo. Para eso entonces vamos a proceder a usar una función que se llama la función char, que simplemente ajusta un arreglo de caracteres con espacios en blanco. De modo que cada fila contenga el mismo número de elementos. Entonces basta con digitar lo siguiente en el coma en Windows. Utilizando ahora la función char y separados, como es una función de ir separados con coma. Tenemos aquí entonces la función char. Nuevamente colocamos los seis nombres y los hemos separado con comas, porque estamos usando una función. Si le damos entonces Enter, vamos a ver que en este caso voy a tener un arreglo, que incluso también se creó aquí en el Workspace. El nombre variable ch es un arreglo de tamaño 6x8, o sea, seis filas y ocho columnas. Vemos por ejemplo aquí en Sergio que se completó con dos espacios en blanco, para ser del mismo tamaño que el nombre más largo, que es el nombre de Leonardo. Y así entonces ya he creado mi arreglo N, que es del tipo carácter, usando entonces la función char. Vamos a ver que cuando se desee, por ejemplo, usar valores que son numéricos, en un arreglo de estos, en un arreglo del tipo carácter, esos valores numéricos se van a convertir a carácter. Entonces tenemos que considerar muy bien eso. Y sabemos que cada carácter posee un número ASCII. Entonces, por ejemplo, si nosotros deseamos mostrar o formular datos numéricos dentro de un, en este caso, una matriz del tipo carácter, debemos obligatoriamente primero convertir esos números que están en formato numérico a un formato del tipo carácter. Para eso, pues, vamos a utilizar la función de MATLAB, que se conoce como num2str, o sea, convierta de número a string, num2str, que es un número a cadena, de número a cadena. Y le permite convertir la matriz, por ejemplo, si creamos una matriz R, que tenga números, entonces esta matriz R, que será doble, porque es un número, será convertida a una matriz compuesta por datos del tipo carácter. Entonces, por ejemplo, tendríamos S igual a num2str entre paréntesis R. Así estaríamos convirtiendo R, que es una matriz numérica, a un S, que es la misma matriz R, pero ahora con los datos del tipo carácter. Supongamos entonces que aquí en R vamos a crear inicialmente este vector numérico, vamos a crear un vector columna separados con punto y coma. Supongamos que en R entonces tenemos los números de los, no sé, los puntajes de exámenes de estos seis estudiantes. Entonces pongámosle diferentes valores. He creado aquí entonces este vector R, es un vector columna. Supongamos que estos serán entonces las notas de los exámenes de estos seis estudiantes. Observamos en el workspace inicialmente que esto es un vector columna normal, 6 por 1, bidimensional, del tipo double. Entonces si yo deseo juntar, por ejemplo, las notas de los estudiantes con los nombres de los estudiantes en una única tabla o en una única matriz, simplemente la creación de una matriz que contenga pues estas dos columnas, N y R. Entonces sería N, R. Si le doy a Enter, miremos lo que pasa con tabla. Me van a aparecer claros los nombres, pero automáticamente R, que son estos números, me va a mostrar el carácter en número ASCII. Entonces, por ejemplo, el número 75 en ASCII corresponde a la K mayúscula, el número 90 en ASCII corresponde a la Z mayúscula y así sucesivamente. Entonces nos está mostrando lo que yo quiero mostrar en esta tabla. Para eso yo necesito transformar estos valores numéricos que vemos aquí que R es del tipo double, y lo tengo que transformar al tipo carácter. Para eso vamos a utilizar esta función num2str. Entonces en S, igual, en S vamos a convertir de número a estrena o a cadena lo que hay en R. Entonces vemos que aquí ya S pues tiene los números y vemos que ahora está con apóstrofe, vemos que ya es del tipo carácter, incluso aquí en el workspace ya sale la CH y también nos dice que es de la clase del tipo carácter. Esta instrucción es bastante útil porque con esta instrucción podemos convertir números a string y por ejemplo podemos ocuparla para las gráficas, que en aquel video donde aprendimos a hacer gráficas esto podría absorbirnos mucho, por ejemplo, para las leyendas o para los títulos de las gráficas. En fin, pues las aplicaciones son bastantes. Vemos ahora que ahora yo puedo ocupar, crear mi tabla, pero ahora no con R, sino ahora con mis datos caracteres que están en S. Si le doy Enter, ahora sí me va a mostrar el puntaje de cada alumno en la prueba o en el examen con el número que es adecuado. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre MATLAB. Mira nuestro curso completo de MATLAB desde el primer episodio dándole click a esta lista de reproducción y matrículate a nuestro curso de Simulink desde cero. Nos vemos en el siguiente video.